Eliminar el a mí me gusta y más bien es así se hace y todos lo hacemos igual. Requeriría tener gente muy, muy, muy capaz, muy comprometida y con amplia comunicación interna. Al final del día, hagan las cosas de la manera que ustedes quieren y no como ellos quisieran. Incuba, la escuela de negocios, presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaquería López. Yo soy Niel Jiménez. Y hoy vamos a grabar un nuevo episodio con la Miss Gabriela González-Godínez. Ella nos imparte la materia de análisis de procesos. Así es. Y vamos a empezar. Si vosotros comenzamos. Ok. Pues tenemos unas preguntas, Miss, que hacerle respecto a la materia que nos imparte. Una de las preguntas sería, ¿cuál es la importancia de estandarizar procesos en cualquier empresa? Entonces, la estandarización de los procesos a ustedes les va a ayudar mucho para eliminar todo lo que sean desperdicios. Para que al momento de estar haciendo una empresa, ustedes eviten que tengan gastos innecesarios, que tengan tiempo desperdiciado, que tengan materiales desperdiciados. Y que todos, al final del día, hagan las cosas de la manera en que ustedes quieran. Y no como ellos quisieran. Eso es lo que justamente se gusta con esta navegación de procesos. Eliminar el, a mí me gusta, y más bien es así se hace y todos lo hacemos igual. ¿Vale? Bueno, creo que eso es algo muy importante, ya que el capital es indistintable para los entendimientos. Claro. Yo tenía la duda, la diferencia que es entre procedimiento e distinción entre ustedes. Los procedimientos, y muy buena pregunta, Jackie. Los procedimientos se basan más bien como una guía. Los procedimientos ayudan más a las personas en las que también te estoy dando derecho a que tú, por tu experiencia, tu conocimiento, tus habilidades, tomes ciertas decisiones. Pero tienes que basarte en ciertos pasos, en ciertas guías. ¿Vale? En cambio, cuando es una instrucción de uso, ahí sí no hay calidad para mi experiencia, mi habilidad o mi conocimiento particular. Ahí es, voy a seguir un paso a paso. Una receta de cocina. Es una instrucción de uso. Es un paso a paso. Ahí no voy a estar en el tema de que, ay, que como yo soy muy buena cocinera, entonces yo le voy a cambiar los ingredientes. No. Vas a seguir una receta de cocina. Muy diferente, por ejemplo, cuando estás recetando una persona y vas a tener una entrevista con alguien. En una entrevista con alguien, a la persona que va a ser el entrevistador, no le vas a decir, te vas a sentar y te vas a mover y vas a hablar así y vas a hacer esto. No, le das el libre albedrío a que él haga su entrevista como quisiera. Sí, dándole una guía de, le tiene sí que preguntar qué estudió. Le tiene sí que preguntar qué experiencia tiene en X o Y tema. Le tiene sí que preguntar esto. Es una guía, pero no es un paso a paso. Las instrucciones de uso sí son un paso a paso. ¿Vale? O sea, de un procedimiento puede ser salir tres o cuatro instrucciones de uso. Claro, claro, por supuesto. Y ese es realmente el objetivo, irnos de lo general a lo particular. En una empresa, normalmente nosotros lo vamos a ver como eso. Empezamos desde lo general. Los directores ven lo general. Y conforme van teniendo más personas a su cargo, se van descargando de ver cosas más particulares. Hasta llegar, obviamente, a la gente operativa, al corazón de las empresas, que ahí sí es muy específico su trabajo. Y normalmente ahí se utilizan las instrucciones de uso en esos puertos. ¿Vale? Sí. ¿Y existe algún sector que no necesite algún procedimiento, que sea muy libre? ¿Algún tipo de empresa que diga no necesita nada de procedimiento? Siempre es como el empleado sabe qué hacer y él se guía bajo su proceso. Mira, quizás sí, o sea, pensando ahorita en todo lo nuevo y la vanguardia, a lo mejor hablamos de una empresa como tipo Google. Ok. ¿No? O sea, Google, lo que se encarga mucho, y por lo que yo he escuchado, es una empresa que les da mucha la calidad de la creatividad. Entonces, no hay como tal horario de trabajo, no hay un lugar específico donde tengas que sentarte, no hay como una estructura de que ahora comes, qué haces, cuándo lo haces, por qué lo haces. Simplemente los dejas ahí como desarrollar sus habilidades artísticas, creativas, para sacar un producto. Sin embargo, yo creo que incluso en ese tipo de empresas, a ciertos niveles sí tienes que tener cierta estructura, ciertos procedimientos. Yo, o sea, desde mi punto de vista, bajo mi conocimiento, mi experiencia, yo veo muy difícil que una empresa a través de los años se pueda seguir funcionando sin procedimientos o sin estructura. O sea, lo veo muy complejo. Requerirías tener gente muy, muy, muy capaz, muy comprometida y con amplia comunicación interna. Y aún así, siempre vas a pensar o siempre vas a tener la calidad en que pensemos de forma diferente. Nosotras podemos ser tres mujeres muy capaces, con mucha inteligencia y muchas habilidades. Sin embargo, al momento de ponernos a trabajar sobre lo mismo, tendríamos que poner ciertas reglas para podernos estructurar y para que entonces ya no me metas con tu trabajo o tú no te metas con el mío. O hay ciertas cosas que yo empiezo a hacer y no te las comparto y entonces cómo va a funcionar, ¿vale? Entonces, probablemente existan, a lo mejor en las primeras fases de una empresa. Pero yo creo que conforme va a crecer una empresa, más estructura debe de tener. Y, por ejemplo, en la descripción del puesto, ¿qué es como que el punto más indispensable o el que tiene que quedar más comentado? Vale, en la descripción del puesto, ¿qué es lo más importante? Definir cuáles son las funciones que va a hacer la persona. O sea, ¿y por qué lo creo yo que es lo más importante? Cuando tú llegas a una empresa y empiezas a trabajar y no sabes qué es lo que te toca hacer, entonces vas a perder tiempo. Y probablemente vas a estar duplicando actividades o responsabilidades con otro puesto. Es decir, si yo asumo, yo por ejemplo, que he tenido puestos de gerente de producción, yo asumo que en esta empresa en la que estoy trabajando como gerente de producción, me dicen o pienso que yo también soy responsable de las compras, porque en otra empresa que trabajé como gerente de producción era responsable de las compras, y empiezo yo a gestionar todas las compras. Y no es así, porque en esta empresa hay otra área que se encarga de eso, entonces vamos a estar duplicando trabajo. O igual, yo puedo decir, yo nunca tuve que reclutar a mi personal. Alguien más lo hacía. El área de recursos humanos reclutaba a mi personal, entonces yo no me tenía que preocupar por eso. Pero en esta empresa sí tengo que reclutar a mi personal. Entonces, justamente en una descripción de puestos, al momento en que yo defino cuáles van a ser las funciones y cuáles van a ser las responsabilidades de ese puesto, empiezo a darle fundamento a los puestos. Empiezo justamente, ahora sí que, a justificar los puestos. Y ahí, ahora sí que como nosotros, como dueños de empresas o empresarios, podemos entender qué tantos puestos voy a requerir para mi empresa, para evitar duplicar información, para evitar confusión, para evitar que la gente no se partice de conocer. Y nuevamente, caemos en eliminar desperdicios, ¿no? O sea, por eso entonces es indispensable nuestra estructura organizacional para así poder hacer una descripción de puestos de cada caso. Por supuesto, por supuesto. Si se recordaban ustedes, cuando estábamos viendo los temas de la materia, nosotros arrancamos de dos herramientas funcionales y fundamentales. Los organigramas, que es justamente eso, nuestra estructura organizacional, en donde nosotros definimos qué puestos hay, y este va a la par con el mapa de procesos. Un mapa de procesos a nosotros nos define cuáles son, primero que nada, nuestras entradas a nuestra organización, a quién vamos a satisfacer, y nuestra salida, que es nuestro cliente satisfecho con X o Y características, ¿ok? Y de ahí nosotros tenemos que dividir nuestros procesos entre estratégicos, operativos y de apoyo. Dentro de estos procesos estratégicos, operativos y de apoyo, al compaginarlo o al vincularlo con mi organigrama, yo tengo que entender quiénes de mi organigrama van a ser justamente estos procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Si hay algún proceso que yo ya definí como operativo, estratégico o de apoyo, que no hay nadie que lo vaya a hacer en el organigrama, pues me falta alguien. Y viceversa. Si hay alguien que no tiene nada que ver con mi mapa de procesos, pues entonces te está sobrando, ¿ok? Entonces, esas son las herramientas de las que nosotros de ahí partimos para empezar a estructurarnos, ¿vale? Y, bueno, ¿qué consejo nos daría usted como para...? Porque todas las empresas que tenemos, mis compañeros y yo, son diferentes, ¿no? Sí. Nos dedicamos a diferentes cosas, pero ¿qué sería como lo más importante en los procesos a pesar de nuestras diferencias? Algo que no pueda faltar en cualquier empresa. Algo que no pueda faltar. O sea, como tal, un organigrama, como para los procesos, que esos son diferentes, pero que al final del día todos deben de tenerlo, porque de ahí partes con tu propia estructura. Tus procesos tienen que estar claramente definidos desde tu concepción, desde cómo tú los estás pensando, cómo tú los estás desarrollando, para que entonces, conforme vaya creciendo tu empresa, los puedas ir, ahora sí que canalizando hacia las áreas indicadas. Y si tu empresa sigue creciendo, 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 tenga suficiente orden y estructura para que toda la gente pueda seguir trabajando. Y no llegue un momento, como muchas empresas suceden, que cuando empiezan a crecer, como no hay estructura, entonces se caen, se derrumban. O la persona encargada del dueño, pues nunca tiene tiempo para nada, porque obviamente él tiene que seguir todo el tiempo haciendo o resolviendo todos los proyectos. Entonces, justamente eso es lo importante. O sea, el tener una estructura inicial. Ahora, hay que hacer una planeación adecuada de qué es lo que quiero hacer con mi empresa. Entonces, definir claramente quién es mi cliente y cuáles son las características que yo quiero darle de mi producto a ese cliente. ¿Vale? Eso yo lo pondría como lo más importante. Claro. Bueno, yo no tengo que ver los distintos. No, creo que sería todo mí. ¿Y qué? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y por resolver nuestras dudas, que yo creo que más de uno siempre tenemos algo que preguntar. Y como usted había dicho, mejor preguntar a quedarse con las dudas. Así es, así es. Pues muchas gracias a ustedes. Mis, yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo puse mi negocio sin tener ningún proceso. Claro. Totalmente así de que, a ver cómo me sale y espero que esto en algún momento funcione. Obvio. Después de años de haber trabajado sin procesos, ahorita pues siento que todas las personas hacen lo que quieran, ¿no? Porque pues ya nunca se establece un proceso y por así decirlo, nunca hay reglas. Ya nunca hubo reglas. Así es. ¿Cómo puedo hacer para poder implementar procesos cuando desde el principio no lo hice? No importa. Eso es lo de menos. Lo primero que nada, nosotros tenemos que saber cómo queremos nosotros organizar nuestra empresa o cómo al día de hoy está organizada nuestra empresa. Entonces, de ahí partimos. Digo, al día de hoy está organizada mi empresa hasta que tengo tantas personas y más o menos esta persona hace esto, esta persona hace esto, esta persona. Puedes hacerlo incluso a través de ir con ellos. Bueno, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en todo el tiempo que estás aquí? Ah, no, pues yo hago esto y eso. Ok, dale. Y el siguiente, esto y esto y esto. Y el siguiente, esto y esto y esto. Ok. Primero que nada, no te va a ayudar a entender si hay duplicidad. O si hay ciertos puntos en los que falta cierta conexión. Hay algo que nadie hace. Y entonces siempre hay un problema porque cuando se nos descompone una máquina, nadie se la ha encargado de repararla. Bueno, entonces tengo que ver quién cada vez la va a reparar o quién va a ser el gestionador de esa reparación. ¿Sabes? Entonces, si no, nunca lo has tenido, no pasa nada. O sea, el punto es sentarte con toda tu gente y empezar a hacer una lista de todas las responsabilidades de actividades que hacen. Ya después es decir, como equipo, porque desafortunadamente ahí sí entra mucho el trabajo de equipo y ya no tanto puede ser de una sola persona que decida todo. Pero sí es decidir, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti como tu trabajo lo estás haciendo te funciona? ¿O a ti qué te falta? No, pues es que a mí me falta esto, 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 esto. O es que pues la gente debería hacer esto y esto y esto. Ok, entonces vamos a poner cuáles son las cosas que nos pasan. ¿Dónde las vamos a ir colocando? ¿Quién las va a hacer? Ay, yo las voy a hacer. No, tú, no. ¿Tengo los conocimientos para hacerlo o no tengo los conocimientos para hacerlo? No, no los tengo. Ok, vamos a pensar. ¿Es la persona indicada para hacerlo? Por ejemplo, si yo soy de producción y de repente me dicen, es que tú tienes también que ponerte a hacer las pruebas psicométricas. O sea, sí lo podría hacer, pero no tengo el expertise y mi conocimiento no va de la mano sobre eso. Entonces mejor busco otra persona que sí tenga el expertise. ¿Sale? Entonces de ahí puedes empezar a partir a definir puestos. A definir cosas que a lo mejor nunca habías hecho, pero hoy en día lo vamos a empezar a hacer. Y poco a poco es ir como que metiendo a todos en ciertas cajitas, dejando cierta cavidad, obviamente sí, a la creatividad, a la innovación, al desarrollo de nuevos conceptos. O sea, el punto aquí, y sí creo que lo más importante cuando nunca hemos hecho procedimientos en una empresa y ya está formada, es que permitamos que la gente participe en este desarrollo de estructura y que nosotros como líderes o como dueños de las empresas entendamos que no somos los expertos. Nosotros no somos los expertos. Los expertos son las personas que hacen las funciones. Y por lo tanto tengo que acercarme a ellos, tengo que tener la unidad para preguntarles cómo lo haces. Y entonces sobre cómo lo haces, entonces empiezo a desarrollar procedimientos, instrucciones de uso y demás documentación que te tienen que ayudar para presentar tus recursos. Súper. Muchísimas gracias. Gracias, Miss, por su participación. Gracias, chicas, también por haber estado. Y gracias por haber escuchado un episodio más de La Sala de Juntas. Nos vemos. Bye. Gracias.